. Detrás del tema de género se escondía. Un invitado de Mirtha Legrá despertó gran malestar en la mesaza al hablar de. Uno de los tradicionales programas de Canal 13 llegó a su fin. . Por supuesto, los emotivos momentos y las polémicas fueron algunos de los típicos ingredientes de la noche de Mirtha, pero eso no fue lo único, ya que la conductora se despidió de su 50 temporada con algunas novedades y fuertes cruces entre sus invitados. . Uno de los protagonistas de su mesaza fue Mauricio D'Alessandro. . El abogado aprovechó la oportunidad para hablar del sensible tema, ni una menos y lanzó un lapidario comentario que despertó la furia de todas las presentes. . El ni una menos tuvo una fuerte carga ideológica. . Esto no lo tuvo, las 500 chicas del otro día, por el colectivo Actrices Argentinas, fue el comienzo del descargo de Mauricio. . . Al escuchar sus palabras, Teteco Starot lo interrumpió y agregó, no, discúlpame, no fue así, dijo la invitada. . . Luego, se sumó María Adoninelli y quiso escuchar la declaración completa del letrado, ¿qué querés decir con eso?, exclamó la periodista. . . Detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K, respondió D'Alessandro. . 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 Uno de los tradicionales programas de Canal 13 llegó a su fin. . 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 Uno de los protagonistas de su mesaza fue Mauricio D'Alessandro. . . . . El abogado aprovechó la oportunidad para hablar del sensible tema, ni una menos y lanzó un lapidario comentario que despertó la furia de todas las presentes. . 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 Dos chicas del otro día, por el colectivo Actrices Argentinas, fue el comienzo del descargo de Mauricio. Al escuchar sus palabras, Tete Costarot lo interrumpió y agregó, No, discúlpame, no fue así, dijo la invitada. Luego, se sumó María Adoninelli y quiso escuchar la declaración completa del letrado, ¿qué querés decir con eso? exclamó la periodista. Detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K, respondió D'Alessandro. Hubo un montón de mujeres, que no se identificaban con el kirchnerismo, que impulsaron el ni una menos. Cuando vos decís lo de la carga ideológica, lo decís para desmerecer el ni una menos, manifestó con un tono fuerte el exmodelo y conductora y provocó un tenso clima en el programa de Myrta Legrán. Al notar la incomodidad de su invitado, la chiqui tuvo que tomar coraje y transmitir paz y tranquilidad en su ciclo televisivo. Para ello, Myrta cambió el eje del debate y puso un paño frío entre sus invitados y evitó toda situación conflictiva. De esta manera, Legrán le despidió de la pantalla chica y anunció que regresará pronto. ¡Que tengan un feliz año! ¡Los espero el 5 enero desde Mar del Plata! ¡Prendete a la chiqui, prendente al 13, declaró la conductora! Uno de los tradicionales programas de Canal 13 llegó a su fin. Por supuesto, los emotivos momentos y las polémicas fueron algunos de los típicos ingredientes de la noche de Myrta, pero eso no fue lo único, ya que la conductora se despidió de su 50 temporada con algunas novedades y fuertes cruces entre sus invitados. Uno de los protagonistas de su mesaza fue Mauricio D'Alessandro. El abogado aprovechó la oportunidad para hablar del sensible tema, Ni Una Menos y lanzó un lapidario comentario que despertó la furia de todas las presentes. El Ni Una Menos tuvo una fuerte carga ideológica. Esto no lo tuvo, las 500 chicas del otro día, por el colectivo Actrices Argentinas, fue el comienzo del descargo de Mauricio. Al escuchar sus palabras, Teteco Ostarot lo interrumpió y agregó, no, discúlpame, no fue así, dijo la invitada. Luego, se sumó María Adoninelli y quiso escuchar la declaración completa del letrado, ¿qué querés decir con eso? exclamó la periodista. Detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K, respondió D'Alessandro. Hubo un montón de mujeres, que no se identificaban con el kirchnerismo, que impulsaron el Ni Una Menos. Cuando vos decís lo de la carga ideológica, lo decís para desmerecer el Ni Una Menos, manifestó con un tono fuerte el exmodelo y conductora y provocó un tenso clima en el programa de Myrtle Grand. Al notar la incomodidad de su invitado, la chiqui tuvo que tomar coraje y transmitir paz y tranquilidad en su ciclo televisivo. Para ello, Myrtle cambió el eje del debate y puso un paño frío entre sus invitados y evitó toda situación conflictiva. De esta manera, Legrane despidió de la pantalla chica y anunció que regresará pronto. Que tengan un feliz año. Los espero el 5 enero desde Mar del Plata. Los espero el 5 enero desde Mar del Plata. Prendete a la chiqui, prendente al 13, declaró la conductora. Uno de los tradicionales programas de Canal 13 llegó a su fin. Por supuesto, los emotivos momentos y las polémicas fueron algunos de los típicos ingredientes de la noche de Myrtle, pero eso no fue lo único, ya que la conductora se despidió de su 50 temporada con algunas novedades y fuertes cruces entre sus invitados. El abogado aprovechó la oportunidad para hablar del sensible tema, ni una menos y lanzó un lapidario comentario que despertó la furia de todas las presentes. El ni una menos tuvo una fuerte carga ideológica. Esto no lo tuvo, las 500 chicas del otro día, por el colectivo Actrices Argentinas, fue el comienzo del descargo de Mauricio. Al escuchar sus palabras, Teteco Starot lo interrumpió y agregó, no, discúlpame, no fue así, dijo la invitada. Luego, se sumó María Adoninelli y quiso escuchar la declaración completa del letrado, ¿qué querés decir con eso? exclamó la periodista. Detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K, respondió Valesandro. Hubo un montón de mujeres, que no se identificaban con el kirchnerismo, que impulsaron el ni una menos. Cuando vos decís lo de la carga ideológica, lo decís para desmerecer el ni una menos, manifestó con un tono fuerte el ex modelo y conductora y provocó un tenso clima en el programa de Myrta Legrán. Al notar la incomodidad de su invitado, la chiqui tuvo que tomar coraje y transmitir paz y tranquilidad en su ciclo televisivo. Para ello, Myrta cambió el eje del debate y puso un paño frío entre sus invitados y evitó toda situación conflictiva. De esta manera, Legrán le despidió de la pantalla chica y anunció que regresará pronto. Que tengan un feliz año. Los esperó el 5 de enero desde Mar del Plata. Prendete a la chiqui, prendente al 13, declaró la conductora. La chiqui, prendente al 13, declaró la chiqui, prendente al 13, declaró la chiqui.